Esperamos unos minutitos, como siempre. Ahí estamos en vivo. Vivi, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Damos comienzo a un nuevo encuentro del ciclo de conferencias de causa clínica. Este año trabajamos alrededor del eje avatares y operaciones en los inicios. Lo inconsciente y lo real. Y esta noche nos va a hablar Patricio Álvarez, que ya nos ha visitado en otras ocasiones. La conferencia de Patricio Álvarez Bayón se titula Comienzos del análisis en las neurosis. Voy a presentarlo a Patricio formalmente. El licenciado Patricio Álvarez Bayón es miembro de la EOL, magíster en clínica psicoanalítica en la UNSAM, docente de psicopatología de la UBA, docente de la maestría de la UNSAM, docente de posgrado del ICDEVA, y coordinador del Departamento de Autismo y Psicosis en la Infancia, y del Observatorio de Género, Biopolítica y Transexualidad. Patricio, buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y que no te escuchamos. Bueno, muy bien. Bueno, la propuesta que me hizo Adriana cuando planteamos la posibilidad de trabajar nuevamente con ustedes, era pensar la cuestión de los inicios en distintos ámbitos de la clínica, y el tema que elegimos un poco en diálogo fue el inicio, los inicios en las neurosis. Con lo cual, me voy a centrar en eso, de alguna manera, en toda una serie de cosas que por ahí ustedes conocen y están trabajadas en distintos ámbitos, pero mi idea sería como, más o menos, localizar y situar algunas variables que se ponen en juego en los inicios en las neurosis. Centrándome en la histeria y en la neurosis obsesiva para ubicar diferencias y semejanzas en los inicios. Voy a empezar por la histeria, o sea, voy a situar dos cuestiones de los inicios de la histeria y de la neurosis obsesiva en sus diferencias, y después voy a hablar de la neurosis en general, en los inicios. podríamos decir que en el inicio de un análisis las primeras cuestiones que se ponen en juego están en relación a toda una serie de etapas que, por ejemplo, Miller trabaja muy bien en introducción al método analítico. Miller ubica toda una serie de pasos que están dados primero por la evaluación, luego por la localización subjetiva y luego por la introducción del inconsciente. Esos tres pasos Miller los sitúa en un inicio de un análisis que básicamente del lado de la evaluación subjetiva lo ubica evaluación justamente como diferente de evaluación en la medida en que se trata de la la forma que le da el sujeto a su sufrimiento o sea es como una evaluación pero producida por el sujeto mismo no por un evaluador exterior y a partir de esa evaluación propia se pone en juego el pasaje a la localización subjetiva o sea el hecho de que de la narración del sufrimiento por el cual el sujeto viene se pone en juego la localización de un sujeto el hecho de poder situar que hay un sujeto de ese sufrimiento y en ese sujeto ya se produce en ese pasaje de la evaluación o sea de la enunciación del sufrimiento a la localización a la localización del sujeto Miller ubica como el pasaje que se produce de una subjetivación o sea que de la narración del sufrimiento a la localización del sujeto sólo se puede hacer a partir de una subjetivación de ese sufrimiento y luego una vez localizado el sujeto el pasaje es hacia una introducción del inconsciente que es lo que permite que no sólo se trate de un sujeto en juego de un sujeto del inconsciente sino que además haya un consentimiento al inconsciente en un análisis al hecho de que lo que rige tanto el sufrimiento del sujeto como el el sujeto en juego el hecho de que hay un sujeto lo que rige eso es el inconsciente y de ese paso del paso de la localización del sujeto a la introducción del inconsciente ese paso Miller lo ubica como el elemento bisagra así como el otro elemento bisagra de la subjetivación el segundo elemento bisagra entre la localización del sujeto y la introducción al inconsciente es la rectificación la rectificación del sujeto bueno eso es como una mínima un mínimo resumen de lo que plantea Miller en el en la introducción al método que probablemente ustedes lo conocen y lo han trabajado solamente lo estoy como repasando como introductoriamente para lo que voy a ubicar y en estos primeros pasos lo que se da es una la puerta de entrada a un análisis en las entrevistas preliminares que va situando determinados elementos que permiten el inicio de un análisis en una neurosis bueno vamos ahora a ubicar variables propias de la histeria y de la neurosis obsesiva en las entradas analíticas acá ubica dos elementos bastante diferentes en la entrada en análisis de la histeria y de la neurosis obsesiva el primer elemento o sea digo podríamos decir lo que acabo de decir de introducción al método de Miller sería válido para todos los análisis de la neurosis y ahora vamos a ver particularidades la particularidad inicial que Lacan sitúa en intervención sobre la transferencia que inicia el análisis de la histeria paradigmática que es el caso Dora es la implicación subjetiva la implicación subjetiva la conocemos en el punto donde un elemento que se pone en juego siempre en el comienzo de los análisis es el hecho de que para que un sujeto inicie un análisis tiene que encontrar su responsabilidad subjetiva en aquello en aquel desorden del que se queja cuando Lacan hablaba ya en los inicios del alma bella situaba ese punto de bueno el desorden del que se queja tiene que poder encontrar su responsabilidad subjetiva ahora la implicación subjetiva ha sido de alguna manera ubicada como un elemento propio de los inicios del análisis y de alguna manera esto no es demasiado exacto porque la implicación subjetiva es algo que Lacan señala para la histeria no es para la neurosis en general ¿por qué lo señala para la histeria? por un elemento que trabaja en el seminario 5 donde sitúa que el punto de apoyo de la histeria el lugar donde se sostiene la histeria es el otro entonces la implicación subjetiva es lo que implica el inicio del análisis de la histeria en la medida en que el primer trabajo a hacer con la histeria es el desprendimiento de la dimensión imaginaria del otro o sea la histeria pueda percibir el elemento de la implicación subjetiva por fuera de la dimensión del otro lo dice así en el seminario 5 en dos lugares en la página 404 dice esto la histérica página 404 la histérica nos ha mostrado que encuentra en el deseo del otro lo que se puede llamar su punto de apoyo no es un término cuyo uso me esté reservado y si leen a Glover sobre la neurosis obsesiva verán que emplea exactamente el mismo término para decir que cuando se les quitan sus hay algún ecodeador no es un término cuyo uso me esté reservado y si leen a Glover sobre la neurosis obsesiva verán que emplea exactamente el mismo término para decir que cuando se les quitan sus obsesiones a los neuróticos obsesivos les falta su punto de apoyo como ven ustedes el uso que hago aquí de los términos lo comparto con el resto de autores la histérica toma pues su punto de apoyo hemos dicho en un deseo que es el deseo del otro dice eso primero en la página 404 y después en la 408 dice como la experiencia lo pone perfectamente de manifiesto la histérica vive enteramente en el nivel del otro el énfasis en su caso es estar en el plano del otro y por eso necesita un deseo del otro pues lo contrario el otro que sería sino la ley el centro de gravedad del movimiento constitutivo de la histérica está en primer lugar en el otro bueno ese es el punto que Lacan sitúa para lo que hace al punto de partida de la histeria en cuanto al análisis y es lo que encontramos en la clínica en relación a que la histeria habla del otro siempre que se produce el inicio de un análisis en una histeria lo que vamos a encontrar es el discurso sobre el otro entonces vamos a saber lo que le pasa al novio lo que le pasa al padre lo que le pasa a la madre lo que le pasa a la tía lo que pasó con la abuela lo que pasó con el perro lo que pasó con toda la serie de otros del sujeto y vamos a encontrar un discurso permanente sobre sus otros los que encarnan el lugar de otro pero que a la vez son sus semejantes es decir en la doble dimensión del otro imaginario y del otro simbólico pero nosotros podemos hacer esa diferenciación no necesariamente la puede hacer el sujeto salvo que esa histérica sea psicóloga o analista o esté estudiando psicología o algo por el estilo que pueda hacer esa diferenciación va a venir a hablar del novio del perro de la tía de la abuela de la madre del padre etc y en cada sesión encontraremos que un repaso del novio la tía del perro la abuela etc y la otra sesión el perro la tía la abuela etc y la otra sesión el novio el novio el novio el novio y la otra sesión el padre el padre el padre la otra madre madre así digamos y podemos así estar 15 años escuchando eso salvo que se produzca en el sujeto la operación de la implicación subjetiva entonces cuando Lacan habla de la implicación subjetiva para el caso de la histeria específicamente no para el caso de la neurosis sino para el caso de la histeria se trata de la implicación del sujeto en la dimensión del otro cuando Lacan habla de la bella alma en el caso de la histeria haciendo esa esa articulación entre la bella alma de Hegel y la bella indiferenz de Freud porque ahí hay un juego entre la bella indiferenz y la bella alma sitúa que un dato específico de la histeria es justamente que su bella indiferenz implica estar situada en su discurso a nivel del otro y ese es el recurso fundamental de la histeria del cual no puede salir no es que lo haga conscientemente del cual no puede salir que es la dimensión de el otro en sus dos dimensiones de otro imaginario y otro simbólico entonces Lacan en la página 212 de los escritos donde sitúa el primer movimiento de Dora lo ubica así dice al final de este desarrollo se encuentra colocado frente a la pregunta por lo demás de un tipo clásico en los comienzos del tratamiento estos hechos están ahí proceden de la realidad y no de mí ¿qué quiere usted cambiar en ellos? a lo cual Freud responde por una primera inversión dialéctica que no tiene nada que envidiar al análisis hegeliano de la reivindicación del alma bella la que se revela contra el mundo en nombre de la ley del corazón mira le dice cuál es tu propia parte en el desorden del que te quejas entonces aparece el segundo desarrollo de verdad etcétera pero este esta primera inversión dialéctica que produce la implicación subjetiva logra entonces producir un efecto de implicación que la extrae de ese punto de apoyo que es el otro de ese sostén del sujeto que es el otro de ese escenario permanente de la histeria que es el otro entonces esto que decíamos la histérica vive enteramente en el nivel del otro el énfasis en su caso es estar en el plano del otro y por eso necesita un deseo del otro pues de lo contrario el otro que sería sino la ley el centro de gravedad del movimiento constitutivo de la histérica está en primer lugar en el otro es eso es el trabajo del sujeto en relación al otro la histeria sin saberlo trabaja constantemente en el plano del otro trabaja al otro porque además su punto es que la modificación sin un análisis la histeria la hace constantemente en el plano del otro o sea busca cambiar al otro busca salvar al otro busca modificarlo busca hacerle entender busca descifrarlo busca entender la lógica busca lograr que se dé cuenta busca lograr que no sea más así busca un montón de cosas siempre en el campo del otro entonces el movimiento de extracción de ese vivir enteramente en el nivel del otro va a ser poder extraer un sujeto ahí ese sujeto que se extrae hace una primera operación del lado de la división entre lo imaginario y lo simbólico en el hecho de poder situar dos dimensiones una dimensión imaginaria yoica en la relación del yo al semejante donde por supuesto siempre sabemos que en los inicios se trata de establecer la diferencia entre lo imaginario y lo simbólico de poder extraer los significantes de la relación imaginaria al otro pero justamente tomando en cuenta esto de que la histérica vive enteramente en el nivel del otro lo que tenemos que establecer en la histeria el problema que tenemos en la histeria no está en el yo para la histeria es bastante fácil la localización del inconsciente en relación al yo no es un punto de obstáculo el yo rápidamente podemos encontrar algo del inconsciente en la histeria y no hay demasiada resistencia al sujeto en cuanto a poder localizar algo del inconsciente salvo en algunos casos de histeria en los casos por ejemplo de la histeria fálica o en los casos de ciertas histerias donde el yo está identificado al fantasma esto para Adriana en algún momento podríamos trabajar eso tipos de histeria porque Lacan va situando por lo menos unos cinco tipos de histeria distintos que por ahí podríamos trabajarlo en otra ocasión pero digo más allá de los tipos de histeria que se juegan en ese caso la cuestión es que se va ubicando fácilmente es bastante permeable la dimensión del yo lo que no es permeable es la dimensión del semejante como la histeria vive en el plano del otro es difícil distinguir para la histeria la dimensión imaginaria del semejante y de lo que le resulta difícil de poder salir es del plano de la dimensión del semejante vamos a ver después que la dimensión de lo imaginario en el obsesivo se juega a nivel del yo el obstáculo para el obsesivo es el yo para la histeria el obstáculo no es el yo el yo pasamos rápido del yo pero si el obstáculo imaginario en la histeria es el semejante o sea como vive enteramente en el plano del otro no es fácil distinguir la dimensión del otro con minúscula y el otro con mayúscula en la histeria porque para hacer esa operación poder distinguir un otro con mayúscula es necesaria la implicación subjetiva ahora vamos a ese punto todo esto ustedes lo saben de memoria pero bueno estamos haciendo como una especie de formalización repaso de toda una serie de cuestiones de los inicios a nivel de la histeria entonces en este punto el obstáculo no es el yo sino que es el semejante y se queda encontramos que la histeria se queda en el plano de la relación al semejante por ejemplo cuando Lacan trabaja Dora Dora se queda en el plano de la reivindicación contra el padre Dora es una histeria reivindicativa en esto de los tipos de histeria de los que hablábamos la histeria reivindicativa es la histeria que se pelea con el otro distinta de otro tipo que es por ejemplo la joven homosexual que es la histeria provocadora no es la que se pelea con el otro sino la que desafía al otro digamos bueno Dora se pelea contra el padre luego se pelea con el señor K luego se pelea con la madre luego se pelea con el hermano luego reivindica constantemente y denuncia algo en el otro y el punto que Dora trabaja durante largo tiempo y Freud insiste mucho en ese primer tiempo del análisis de Dora es que Dora viene a decirle a Freud no entiendo por qué no me puedo sacar la bronca que tengo contra mi papá no sé por qué mi hermano me dice deja deja de joder con eso y yo no puedo hacer como mi hermano que es decir bueno problema de mis padres yo no puedo parar de pensar en lo que hizo mi padre de entregarme al señor K y de todo este comercio que han hecho entre mi padre y el señor K devolviéndose favores el uno al otro digamos y entregándose el uno al otro el señor K le entrega a la señora K a mi padre y mi padre me entrega a mí al señor K bueno eso no me lo puedo sacar de la cabeza y Dora viene muchas sesiones a hablar de ese enojo que tiene contra el padre y de esa reivindicación hasta el punto que Lacan dice en el seminario 3 que es un momento paranoide de Dora porque es un momento en el cual ella de modo y esto es importante de modo paranoide está pegada a la dimensión imaginaria del semejante tan pegada que parece el inicio de un delirio de persecución entonces Lacan en el seminario 3 en esos dos capítulos sobre la histeria hace la diferencia entre bueno en que no es una paranoica sino tiene un fantasma paranoide en ese momento reivindicativo bueno en todo eso el efecto que encontramos en muchos análisis en muchos inicios de análisis de la histeria es ese efecto de atrapamiento en el otro el atrapamiento en el otro imaginario el atrapamiento que no le permite salir de un marido que la maltrata de un marido que la degrada de unos hijos que la demandan demasiado de un jefe que que le pide mucho de un novio que que se droga y que no deja de drogarse de un de de un novio que que trabaja pero no avanza en su trabajo y de esa manera no nos vamos a poder casar de un novio que es inmaduro y que siempre está con boludeces pero no parece ser bueno para ser padre de una novia que no para de tener celos permanentemente de etcétera de todas escenas de el atrapamiento en el campo del otro y en ese atrapamiento en el campo del otro es necesario hacer una doble operación para la posibilidad de la localización subjetiva o sea estamos de alguna manera situando esto que Miller plantea del inicio de la evaluación subjetiva que es la localización del sufrimiento del sujeto podría hacer ese pasaje a la implicación subjetiva a veces como en el caso Dora Freud lo consigue muy rápidamente pero a veces en algunos casos de histeria podemos pasar meses hasta lograr una implicación subjetiva porque el sujeto está completamente capturado en el plano imaginario de la relación al otro entonces todos estos ejemplos que les di del marido el novio la novia la madre el jefe etcétera son los puntos de atrapamiento del sujeto en una relación imaginaria la doble operación que hay que hacer para el inicio de un sujeto histérico es en el campo de lo que Miller ubica como la rectificación es una doble rectificación la rectificación del sujeto y la rectificación del otro la rectificación del sujeto es la que estamos diciendo que haya una implicación que haya un si yo hago esto mi parte en el asunto es esta cosa que a veces se logra rápido a veces se logra en más tiempo y que el analista no debe engañarse de que una vez que consiguió una implicación eso quiere decir que a partir de ahora ya estamos en el plano de la implicación y a partir de ahora vamos a tener cinco años de implicación subjetiva para nada logramos una implicación subjetiva si es cierto yo hago esto y la sesión siguiente mi novio mi novio mi novio mi madre mi madre mi madre mi perro mi perro mi perro ¿sí? o sea no es que con la implicación entramos en otro lugar sino que el analista va a tener que hacer un trabajo de implicación constante en ese punto vuelve retornar a la implicación luego a partir de ahí o junto con la implicación subjetiva a veces primero a veces después la localización la rectificación del otro la rectificación del otro consiste en la separación de los otros imaginarios a la dimensión de un otro simbólico esa implicación subjetiva es posible en la medida en que se localiza un punto de implicación de la relación del sujeto al otro a partir de ciertos elementos de repetición significante ciertos ciertos elementos que se repitan en la relación con el novio con la madre con la abuela con su historia etcétera a partir de ese punto de localización de determinados elementos de repetición se empieza se empieza a poner en juego la dimensión de un otro al cual el sujeto dirige su mensaje en forma invertida y entonces con la doble localización o la doble rectificación del otro y del sujeto el sujeto empieza a situar ciertos puntos de repetición en esos puntos de repetición ahí sí recién ahí empieza a perder peso la dimensión imaginaria del semejante y empieza a perder peso el hecho de que ese otro es un otro con minúscula y se empieza a localizar algo de la dimensión de un otro simbólico frente al cual se repiten escenas que empiezan a perder el nombre que empiezan a perder el nombre de los otros con minúscula que empiezan a perder el nombre de mi padre mi madre mi novio etcétera y empiezan a ponerse en escena la dimensión repetitiva de las escenas y se empieza a vaciar imaginariamente ese elemento con lo cual cuando eso se produce se ha producido al mismo tiempo la localización del sujeto la rectificación del sujeto y la rectificación del otro porque una cosa es la localización del sujeto y otra cosa es la rectificación del sujeto la localización del sujeto implica poder distinguir un sujeto de la implicación de la implicación subjetiva o sea en vez de hablar de los otros puede decir sí por ejemplo como dice Dora sí yo he sido cómplice de la relación de mi padre con la señora acá he sido cómplice y yo hacía tal cosa le cuidaba a los nenes cuando ellos se iban al bosque no decía nada cuando veía que ellos se ponían en la última pieza del hotel y decían yo no puedo dormir así que me voy a la otra pieza y toda esa serie de cosas yo era cómplice entonces con esa implicación yo cómplice se localiza el sujeto pero la rectificación subjetiva implica el hecho no sólo de la localización del sujeto sino de que un sujeto repite una escena en relación a un otro y en ese otro encontramos un otro que me entrega un otro que me reclama un otro que me demanda un otro que me maltrata etcétera y un sujeto que responde al maltrato o a la entrega o a la demanda o a lo que sea y se encuentra entonces una dimensión que es la dimensión más simple del esquema lambda que es la 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 flecha del sujeto al otro del otro al sujeto que permite una extracción del lugar simbólico respecto del lugar imaginario recién recién en ese punto podemos decir que podemos considerar la posibilidad de un inicio del análisis en la especificidad de la histeria de ahí podemos distinguir lo que hace a las primeras entrevistas en el inicio de las neurosis en general ya no de la histeria que tiene que ver con primeras entrevistas donde se intenta localizar otro elemento que va acompañado a todo este trabajo que se puede hacer en la histeria que es localizar las primeras dimensiones del goce en un análisis de una neurosis que sé que el intento es que se hagan desde la primera entrevista el libro ahí pasamos a otro libro el libro de los efectos terapéuticos breves de Miller y los autores de Barcelona ah sí efectos terapéuticos rápidos me dice Adriana tiene razón los efectos terapéuticos rápidos Miller ubica un elemento propio de toda una serie de dispositivos que son los dispositivos de urgencia que son todos los dispositivos que hacen a la forma no clásica del consultorio y el diván sino a una guardia en un hospital una interconsulta en un hospital un dispositivo no sé de una prepaga que da cinco sesiones una un 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 dispositivo de de diferentes dispositivos ahí lo veo a Eric que estaba en en la residencia con el cual trabajábamos varios de estos casos donde se sitúa justamente que por las variables del dispositivo por las variables propias del dispositivo quizás con este paciente tenemos una sola entrevista no tenemos el inicio de un análisis sino que vamos a tener una sola entrevista o cinco entrevistas o dos entrevistas un dispositivo de admisión también por ejemplo lo que señala Miller en ese caso es la diferencia que hay entre el inicio de un análisis y el inicio en esos dispositivos lo que más lo que sitúa Miller ahí es una dimensión que me parece por lo menos a mí me ha enseñado para los inicios de los análisis también en el dispositivo clásico también en el dispositivo del consultorio pero poniendo el foco en esos dispositivos en los cuales no estamos en el dispositivo clásico que de lo que se trata en esa primera o quizás única entrevista es de la posibilidad de extraer un S1 o algunos S1 que ponen en juego la dimensión el esbozo de una primera relación del sujeto al goce poder extraer algún S1 en una quizás única entrevista y situárselo al sujeto porque lo que Miller dice de esos dispositivos es que a diferencia del dispositivo clásico la gran diferencia es que uno no puede esperar el desarrollo de la cadena significante el desarrollo del S1 encadenado al S2 en el dispositivo clásico uno señala un S1 y luego va a venir un S2 asociado al S1 en la segunda entrevista me quedé pensando lo que usted me dijo que tal cosa y tal otra y tal otra y me di cuenta a partir de lo que usted me dijo estuve toda la semana pensando etcétera etcétera y podemos tener el despliegue de varias cadenas significantes en el dispositivo de urgencia en todos estos dispositivos admisión guardia bla 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 pero caracterizado por la brevedad solo tenemos la posibilidad de extraer un S1 y después no hay posibilidad del despliegue del S2 pero lo que enseña con el dispositivo de la urgencia es que también en los inicios de los análisis en una primera entrevista un analista contando con la idea de que el sujeto va a volver pero también pasa muchas veces y les pasará muchas veces en causa clínica que el paciente viene una vez y después no vuelve o viene algunas veces y después no continúa por distintas razones entonces como no está garantizada la vuelta del paciente de lo que se trata es de extraer uno o algunos S1 que son el esgozo de su relación al goce eso es S1 en la histeria volvemos volvemos a la histeria se ponen en juego en esa referencia al otro y son el esgozo de lo que después va a ser si las entrevistas preliminares continúan de lo que después va a ser esa localización y rectificación subjetiva en relación al otro o sea volviendo para atrás en la primera entrevista en las primeras entrevistas el analista intenta capturar extraer del discurso del sujeto algún S1 que le devuelve al sujeto en relación a aquello que se presenta en la narración de su sufrimiento obviamente el paciente viene con algún sufrimiento en algún caso algún obsesivo puede venir a decir yo quiero venir a conocerme a mí mismo y este y quiero ampliar mi información sobre mi yo y no sé cuánto bueno en algún caso por supuesto que nunca falta algún obsesivo que venga con eso pero en general lo que encontramos cuando aparecen las consultas iniciales es una narración del sufrimiento viene porque sufre de algo y en esa narración del sufrimiento se trata de extraer algún S1 ese S1 va a ser un esbozo del goce porque es el esbozo de una dimensión de repetición pero ¿qué pasa? el sujeto no va a estar preparado para escucharlo en términos de una rectificación del otro solo va a poder escuchar ese S1 que quedará anotado para más adelante si el dispositivo fuera un dispositivo de urgencia ese S1 va a quedar anotado y no va a haber una vuelta porque hubo una sola entrevista en la guardia pero quedó localizado y quizás eso pueda desplegarse luego en un análisis si es el inicio de un análisis y estamos en el inicio de un análisis ese S1 va a ser resignificado por lo que posteriormente se va a dar cuando se localiza el sujeto y cuando se produzca la rectificación subjetiva ¿se entiende? o sea ese S1 del inicio van a articularse con el momento de la rectificación del sujeto cuando el sujeto pueda empezar a percibir que hay un otro más allá de su otro imaginario que hay un otro simbólico con el cual esos S1 se repiten quizás no sean los mismos S1 los de la primera entrevista que los de la décima entrevista cuando en la décima entrevista se produce algo de la rectificación del otro o la milésima tercera entrevista en idea cuando se producirá esa rectificación pero se encadenará algo de los S1 iniciales con esa localización del otro ¿por qué el S1? porque el S1 y el objeto A son los dos elementos que Lacan en distintos momentos de la enseñanza va a ir ubicando como las vías de dirección hacia el goce primero Lacan en el seminario 10 ubica el objeto A en su relación al fantasma y en su relación a la pulsión en la doble relación del objeto A con el fantasma y con la pulsión pero para llegar a la localización del objeto A tenemos mucho trabajo en un análisis porque de la relación simbólica de repetición al otro bastante tiempo después se podrá pasar a la dimensión no de repetición simbólica sino de repetición real en relación al objeto A o sea de esa relación al otro mucho más adelante se podrá localizar algo de la relación al otro fantasmática primero va a ser una relación simbólica el otro me maltrata y ahí ya no es más mi novio me maltrata mi padre me maltrata mi jefe me maltrata sino el otro me maltrata y entonces yo me someto y ahí tenemos una relación de implicación subjetiva frente a la repetición del otro ahí tenemos la doble rectificación del otro y del sujeto yo me someto y el otro me maltrata o el otro me maltrata y yo me someto ¿quién es ese otro? bueno ya ahí dejó de ser el novio dejó de ser el padre dejó de ser la madre dejó de ser etcétera y ya es el sujeto con su otro lograr eso es una maravilla si logramos eso aplausos tambores bombos se produce eso después de todo un tiempo de trabajo no es que lo logramos a las dos sesiones si logramos eso a las dos sesiones empecemos a desconfiar digamos porque algo está o hay todo un trabajo analítico previo o eso se está produciendo de un modo imaginarizado generalmente eso se produce después de todo un tiempo de trabajo seguimos en el caso de la histeria ¿no? pero decíamos de por ejemplo construir el otro me maltrata y yo me someto en la dimensión simbólica a poder distinguir la dimensión fantasmática del otro me maltrata y yo me someto hay un trabajo también muy ulterior o sea ya no estamos en los inicios en los inicios estamos en este plano de primero entrevistas iniciales extracción de algún S1 alguno o algunos S1 luego la implicación subjetiva con la doble rectificación del sujeto y del otro y hasta ahí entramos en un análisis con el otro me maltrata y yo me someto por ejemplo eso podemos situar como el inicio de una entrada en análisis después de ahí tenemos un gran lapso de trabajo entre esa dimensión simbólica de dos posiciones del otro y del sujeto hasta la dimensión fantasmática hasta la dimensión fantasmática ya estamos no en el inicio de un análisis sino en el desarrollo de un análisis ahora en esa dimensión fantasmática que va de la dimensión simbólica por ejemplo esta frase simbólica del otro y del sujeto a la dimensión fantasmática que puede extraer no solo un modo de relación sino un goce en esa relación el goce en esa relación se va a localizar por vía del trabajo en relación al fantasma y ahí ese trabajo va a implicar la localización del objeto pero como les decía ya no estamos en el inicio pero si vamos en la dirección del goce la segunda dirección del goce que Lacan señala no en el principio de su enseñanza o no en la fase media de su enseñanza que es el seminario 10 sino más adelante en su enseñanza a partir del seminario 17 en adelante ya esboza algo de esto en el seminario 11 pero en el seminario 17 lo formaliza es la diferenciación entre el S1 y el S2 acá en el seminario 17 dice el S1 es distinto del S2 no es lo mismo en la cadena significante del S1 que el S2 porque el S1 produce goce y el S2 distribuye el goce con lo cual Lacan empieza a diferenciar el que produce el significante que produce goce del significante que distribuye el goce el S2 distribuye el goce pero es como si fuera no sé un motor de un auto uno es el que produce la energía y después están todos los cablecitos que distribuyen la energía y que hacen que el auto ande y que la rueda se mueva y que etcétera y que ande el aire acondicionado y que ande el equipo de música del auto pero para todo eso tenemos la distribución primero tenemos que el S1 lo produzca después de ahí Lacan sigue derivándolo hacia un montón de conceptos hay el 1 la lengua diferenciada del lenguaje la una equivocación toda una serie de cuestiones por las que sigue su investigación sobre el 1 pero en esa investigación sobre el 1 que inicia en el seminario 17 que es goza en el 11 pero inicia en el 17 Lacan sitúa la segunda dimensión la segunda vía hacia el goce o sea tenemos una vía hacia el goce en relación al objeto A y otra vía hacia el goce en relación al S1 que es el que produce el goce ese S1 Lacan lo va a situar en la dimensión del síntoma y esta es la diferencia entre la dimensión del síntoma y la dimensión del fantasma el S1 y el objeto A se articulan entre sí Miller lo llama un par ordenado S1,A como un concepto matemático pero en el análisis el S1 y el A se distinguen de distintos modos no van juntos todo el tiempo muchos momentos del análisis se se disjuntan se separan el S1 y el A en el sentido de lo disyunto y ese S1 Lacan lo va a situar en toda una serie de momentos lo va a situar por ejemplo en la proposición del 9 de octubre como los significantes del inicio que se articulan con el significante cualquiera del analista y que inician la transferencia lo va a situar como el S1 en el discurso amo que es el discurso del inconsciente no el discurso analítico sino el discurso del inconsciente que está localizado en el discurso amo también el agente de ese discurso es el S1 que arranca a partir del S1 produciendo ese goce y el S2 después lo distribuye ahora ¿por qué estoy hablando de esta cuestión? porque la vía hacia el goce que se puede localizar en un inicio de un análisis no es la dimensión fantasmática como les decía la dimensión fantasmática va a estar después sino que es la dimensión de los S1 que pueden extraerse desde las primeras entrevistas como les decía que es lo que enseña el libro de efectos terapéuticos rápidos que ya desde las primeras entrevistas podemos localizar esos S1 que son lo que esboza la relación al goce y que no necesitamos de toda la construcción del fantasma que después vamos a necesitar muchísimo tiempo para hacer la construcción del fantasma para poder localizar los primeros elementos del síntoma para localizar los primeros elementos del síntoma basta con el discurso del sufrimiento de las primeras entrevistas con el discurso del sufrimiento me pasa tal cosa me pasa tal otra no puedo resolver tal cosa o tal otra vamos a poder extraer ciertos S1 desde la primera entrevista y el trabajo del analista va a ser poder distinguir del discurso imaginarizado del sujeto algunos S1 que como les decía todavía no van a poder ser leídos en la dimensión simbólica porque primero hay que lograr la rectificación del sujeto y la rectificación del otro para que esos S1 se lean en la relación del sujeto al otro ¿ok? o sea primera entrevista ¿qué le pasa? y bueno no sé me separé de mi mujer y estoy re deprimido porque me separé de mi mujer y cómo fue no que me largó porque me parece no sé me parece que me está metiendo los cuernos no sé etcétera bueno de ahí podremos localizar algún S1 y sí así me pasó con mis otras novias también mi primera novia me largó la otra novia también me largó no sé y por qué y cómo es que lo largo no sé me dicen que soy un sordo que que no entiendo nada que no entiendo nada de la ella me dejó porque no sé porque no porque me gritaba todo el tiempo me decía las cosas no sé yo la escuchaba yo hacía todo lo que ella me decía no sé porque me dice esto bueno y en ese punto poder localizar sordo o poder localizar me abandona poder localizar esos S1 me dejan va a ser algo que todavía no va a ser podido leer recién en la rectificación del sujeto y el otro va a ser podido leer ese sordo me abandonan ok acá ya pasé al obsesivo ahora vamos al obsesivo entonces en ese punto los S1 son una primera vía hacia el goce que puede dar lo que vamos a ubicar como la formalización del síntoma vamos a pasar al obsesivo porque se me está haciendo muy larga la cosa ¿hasta qué hora tenemos? no hay media no hay media entonces voy rápido voy rápido al obsesivo sí terminemos vamos a dejar 10 minutos entonces el obsesivo la can en el seminario 10 o sea igual mucho de esto que dije vale para los dos casos me importaba primero ubicar el inicio de análisis de la histeria en relación al otro y la explicación subjetiva después todo lo otro que dijimos vale para los dos fantasmas síntomas S1 etc pero me interesa ubicar en la página 302 del seminario 10 lo que la can dice sobre el obsesivo antes les había leído en el seminario 5 esto que decía que el punto de apoyo de la histeria era el otro y el punto de apoyo del obsesivo eran sus obsesiones dice la can ya hablando del objeto A ¿qué nos presenta el obsesivo en la forma patognomónica de su posición? es la obsesión o compulsión articulada en una motivación en su lenguaje interior haz esto o lo otro verifica que la puerta esté cerrada o la canilla de la cual nos ocuparemos enseguida del grifo de no seguirla a esa obsesión ¿qué ocurre? el no seguimiento por así decir de esta línea obsesiva despierta la angustia así el propio fenómeno del síntoma nos indica que nos encontramos en el plano más favorable para vincular la posición del A tanto con las relaciones de angustia como con las relaciones de deseo o sea si no hace lo que dice su obsesión se angustia y en esa angustia empieza a aparecer en el objeto A aquí merece ser puesto de relieve aquel dato de nuestra experiencia que aparece desde las primerísimas observaciones de Freud y aunque no fue advertido en cuanto tal constituye quizás el paso más esencial de nuestro progreso en relación a la neurosis obsesiva lo que Freud reconoció lo que nosotros mismos podemos reconocer todos los días es que el proceder analítico no parte del enunciado del síntoma tal como acabo de describírselo sino y esto es lo que me importa destacar del reconocimiento de que eso funciona así el sujeto tiene que darse cuenta de que eso funciona así este reconocimiento no es un efecto separado del funcionamiento de este síntoma el síntoma solo queda constituido cuando el sujeto se percata de él estamos hablando del obsesivo no del sujeto sino del sujeto obsesivo el síntoma queda constituido cuando se percata de él porque sabemos por experiencia que hay formas de comportamiento obsesivo en las que el sujeto no solo no ha advertido sus obsesiones sino que no las ha constituido en cuanto tales en este caso subrayemos esta frase el primer paso del análisis estamos hablando de el inicio del análisis del obsesivo esta página es la página del inicio del análisis del obsesivo 302 del seminario 10 en este caso el primer paso del análisis los pasajes de Freud en este sentido son célebres es que el síntoma se constituye en su forma clásica sin lo cual no hay modo de salir de él porque no hay modo de hablar de él porque no hay modo de atrapar al síntoma por las orejas ¿qué es la oreja en cuestión? es lo que podemos llamar lo no asimilado del síntoma lo no asimilado por el sujeto ¿por qué no está asimilado el síntoma por el sujeto? porque el escenario de la neurosis obsesiva es el yo Lacan trabaja en la novela individual de neurótico que el escenario del obsesivo no es el otro antes dijimos la histérica vive en el campo del otro el escenario de la histeria es el otro el escenario del obsesivo es el yo y el correlato del yo es la realidad la realidad imaginaria con lo cual el discurso del obsesivo es muy distinto al de la histeria y ustedes lo pueden ver en cualquier análisis obsesivo el obsesivo no viene a hablar de la madre el perro la abuela el tío el novio la novia etcétera sino que viene a hablar de yo no puedo yo no sé yo no me doy cuenta yo no logro yo quiero esto pero no puedo yo no sé qué hacer con tal cosa yo no sé qué y por supuesto están sus otros yo no sé qué hacer con mi mujer yo no sé cómo ser padre yo no sé yo no me siento hombre con las mujeres yo me siento un pelotudo yo no sé cómo hacer con mi jefe yo me siento poca cosa yo me siento yo 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 o sea de qué habla de la primera sesión hasta los diez años que el paciente se está analizando de yo 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 y por supuesto los otros están pero como sombras contrariamente a lo que pasa con la histeria que conocemos toda la familia del novio no sólo conocemos la madre de la histeria y el padre de la histeria sino que conocemos a la suegra al suegro al hermano al cuñado al otro cuñado a la tía del novio a la bisabuela del novio conocemos todos los nombres de todos los familiares del novio y sabemos que la suegra se llama María y que el suegro se llama Roberto y sabemos todo eso porque no para de hablar de Roberto y decimos ¿por qué hace carajo estamos hace dos meses hablando de Roberto que es el padre del novio o sea etcétera bueno no sabemos todo esto sino que sabemos tenía un amigo que hacía diez años que se estaba analizando y había se había separado y había empezado con otra novia y entonces en un momento me dice no porque me parece que no me presta atención porque se confunde entre mi novia de antes y mi novia de ahora ¿cómo se confunde de una novia? no, porque yo nunca le dije el nombre de mi novia ¿cuál? ¿la que estuviste diez años? sí, él nunca supo el nombre de mi novia yo siempre decía mi novia entonces bueno en ese punto él nunca supo de que la novia se llamaba Paola digamos y que la nueva novia se llama Nadia y entonces el analista se confundía pero el punto es ese es que ese otro aparece como en sombras es mi novia y para el caso no importa las variables vitales de mi novia en cambio para la histeria importan todas las variables vitales de la familia del novio porque su pregunta es en relación al deseo del otro su soporte como leímos antes es el deseo del otro entonces importa el edipo del novio digamos porque el edipo del novio va a depender de todo lo que le pase con ella aunque no sea analista aunque sea abogada no importa igual conoce el edipo del novio entonces en ese punto en el obsesivo de lo que se trata es de la relación del yo a la realidad y entonces en el discurso del obsesivo en los primeros tiempos vamos a encontrar otro atrapamiento no el atrapamiento en el campo del semejante o sea en el campo imaginario del semejante que es el de la histeria sino el campo del atrapamiento en el yo y la realidad vamos a encontrar la descripción objetiva de una realidad perfectamente descripta y perfectamente real en la cual no vamos a poder encontrar ninguna falla va a ser una descripción exacta y verídica y real de la realidad en la cual el sujeto nos va a demostrar que en esa realidad no se puede hacer absolutamente nada y que solamente se puede estar capturado por esa realidad por un sueldo bajo por una empresa a la que le va mal por una novia que que está deprimida todo el tiempo y que llora todo el tiempo por una madre que está enferma y que necesita de su de su servicio o por cualquier realidad de la que se trate donde podríamos decir bueno pero es lo mismo que la histeria la madre enferma el jefe no sé cuánto la novia deprimida no eso está en las sombras él describe una realidad en la cual él está atrapado y no importa mucho el otro importa que él está atrapado y que la realidad es así con lo cual es fundamental esto que dice Lacan hay que hacerle reconocer al obsesivo sus síntomas el primer paso del análisis es que el síntoma se constituya en su forma clásica con el reconocimiento de que eso funciona así ese eso funciona así quiere decir quiere decir que hay un mecanismo de funcionamiento en la captura del sujeto en relación a esa realidad y todavía no estamos en el plano de la demanda del otro porque para estar en el plano de la demanda del otro del obsesivo primero tenemos que lograr que el sujeto reconozca que eso funciona así un ejemplo que el sujeto pueda reconocer que piensa en mis inicios de análisis cuando recién empezaba y mi analista me ubicó que yo pensaba mucho le decía por supuesto o sea cómo no voy a pensar si también respiro mucho y también me late bastante el corazón no podría no pensar digamos si no pensara estaría me estaría preocupando porque por ahí estoy en el hospital en coma bueno en ese punto el analista me señalaba insistentemente que yo pensaba mucho y entonces poder reconocer que eso era un síntoma digamos que no era lo mismo que respiraba mucho también respiraba mucho pero no era lo mismo que pensaba mucho poder reconocer que eso es un síntoma y poder distinguir de eso la dimensión de una localización de un sujeto diferenciado del yo es el trabajo del inicio del análisis de la neurosis obsesiva o sea en ese punto el obstáculo de la histeria es el semejante el obstáculo imaginario de la histeria es el semejante el obstáculo imaginario de la neurosis obsesiva es el yo y entonces es mucho más difícil la localización del sujeto en la neurosis obsesiva o sea en la histeria es fácil la localización del sujeto rápidamente puede decir si yo soy cómplice Dora por ejemplo el obsesivo es decir no, no nada que ver no, pará pero ¿por qué me decís esto? yo hago lo que no sé si mi novia está llorando todo el día ¿qué puedo hacer? no me puedo ir a la mierda y dejarla van a andar a llorar y listo sino que yo me tengo que quedar con mi novia y bueno consolarla porque ella llora y está deprimida y no sé qué no sé cuánto y en ese punto ese atrapamiento que hace que el sujeto no pueda salir no pueda tener amigos no pueda hacer esto no pueda trabajar demasiado porque está todo el día pensando en la novia esa localización esa captura es la que es el obstáculo del yo del sujeto en relación a su realidad poder localizar un sujeto ahí es más difícil que en la histeria y la localización del inconsciente en la neurosis obsesiva es mucho más difícil que en la histeria también en la neurosis obsesiva del inicio es la doble rectificación del sujeto y el otro pero en la neurosis obsesiva así como es más difícil salir de la captura yoica es más fácil distinguir la función del otro con mayúsculas justamente porque en la neurosis obsesiva ese otro es una sombra a diferencia como decíamos de que en la histeria conocemos el nombre de todos los familiares en la neurosis obsesiva la novia puede ser como en el caso que les decía de mi amigo 10 años la novia X y después cuando cambió de novia el analista no sabe de cuál novia está hablando porque habla de la novia y de la novia entonces es una X y en ese punto es más fácil extraer la función novia como una F de X tengo una relación con la novia ¿cuál novia? no importa si es Paola o Nadia es la novia y en la novia podemos extraer ese punto de las novias en falta ah esta novia está deprimida llorando todo el tiempo y la otra novia no tenía plata y vos la ayudabas y vos armaste toda una relación en la cual vos ayudabas a esa novia en cambio esta novia tiene plata pero llora todo el día y entonces vos la consolás a esta novia y entonces en ese punto la localización de un otro simbólico es fácil de localizar para el obsesivo porque el obsesivo tiene más permeabilidad a la localización a la rectificación del otro la histeria tiene más permeabilidad a la rectificación del sujeto y la neurosis obsesiva tiene más permeabilidad a la rectificación del otro porque es más fácil para el obsesivo en la medida en que ese otro imaginario no tiene tanto peso tiene más peso el yo que el semejante imaginario es más fácil acceder a la dimensión del otro entonces el punto de entrada a la neurosis obsesiva es la rectificación del otro y el punto de entrada en la histeria es la rectificación del sujeto pero en los dos casos se necesitan de las dos operaciones para la entrada en análisis la rectificación del sujeto y la rectificación del otro ahora cuál es nuestra puerta de entrada en la neurosis obsesiva el otro en la histeria el sujeto es nuestra puerta de entrada para cada uno bien y entonces vamos a entrar más fácil a ese punto ahora bien y termino en los dos casos la puerta de entrada para el goce es la localización de los S1 iniciales que van a ser podido leer recién cuando se produzca la doble rectificación del sujeto y el otro que permite la entrada en análisis esa es la puerta de entrada hacia el goce localizado en la formalización del cinto muy bien bueno Patricio un lujo muchas gracias porque una riqueza clínica enorme yo te quiero hacer una pregunta corta que tiene que ver con estas intervenciones que vos propones del lado del analista para la modalidad de presentación que llamamos histeria y para la modalidad de presentación neurosis obsesiva es algo que Lacan lo situó en general para las neurosis cómo se relacionaría con estos dos llamados tipos clínicos que es la histerización del sujeto en cuál de estos pasajes y en estos movimientos nosotros podemos situar lo que Lacan llamó la histerización del sujeto como la conveniencia para ir a ubicar la relación al goce muy bien contesto o tiene más preguntas no me parece que podemos empezar a contestar sí a ver ahí hay un punto que Lacan lo sitúa iba a decir muy claramente pero cuando Lacan hace algo claramente que Lacan lo sitúa no muy claramente en el seminario 17 que es el pasaje hay un triple pasaje en un análisis en relación a los cuatro discursos el sujeto se inicia presentándose bajo la forma del discurso del amo el discurso del amo es el discurso del inconsciente sin análisis es el discurso del inconsciente donde el S1 produce goce el S2 lo distribuye y produce una producción del objeto A ahora bien ese discurso del amo que no quiere saber nada de la verdad que es el sujeto es justamente un sujeto que no está subido al trabajo del análisis sino que es el funcionamiento del inconsciente sin análisis cuando el sujeto se presenta en su primer sufrimiento se presenta en la dimensión del discurso del amo el pasaje a la entrada en análisis implica subir al sujeto barrado al podio de la gente y la histerización del sujeto tiene que ver con la entrada en análisis o sea cuando se produce la histerización cuando el sujeto está en el lugar de la gente y se produce el pasaje del discurso del amo al discurso histérico o sea el discurso histérico es el discurso de un paciente en análisis más allá de cuál sea su estructura si es obsesivo o histérico se histeriza en el sentido de que pasa a la dimensión del sujeto histérico cuando el sujeto está en análisis está en la dimensión del sujeto histérico perdón del discurso histérico no del sujeto histérico es decir cuando esto que vos nos situabas muy bien y cómo arribar a este punto de cuando alguien presta consentimiento para digamos que la interlocución sea entre el analista y el sujeto del inconsciente exacto en ese punto la dimensión imaginaria del semejante en la histeria o del yo en la neurosis obsesiva siguen produciendo obstáculos pero no están en primer plano sino que ya el sujeto está en un consentimiento a su inconsciente en un consentimiento a la localización del sujeto y en la doble rectificación del sujeto y el otro o sea ya está puesto en trabajo en relación a esa dimensión de que en el lugar de la gente está el sujeto dividido y en el lugar de la gente el sujeto dividido hace trabajar a sus significantes amo por eso es que es muy importante la localización de los significantes amo desde la primera entrevista por supuesto esos significantes amo no van a ser los significantes amo de todo el análisis cuando en una primera entrevista uno no tiene la lámpara mágica la bola mágica perdón y uno no sabe de todos los S1 del sujeto va a extraer algún S1 del diálogo sobre el sufrimiento pero a partir de eso eso va a empezar a hacer la cadena de los S1 bien bueno no sé si hay alguna pregunta en el chat tengo una pregunta del chat de YouTube Carolina consulta quería consultar cómo es que en la neurosis obsesiva el sujeto puede ir de a poco saliendo de esa captura yoica tiene que ver con la rectificación del otro con mayúscula es hacer existir al otro sí bueno eso era lo que decía que es más fácil la posibilidad de iniciar por la vida del otro justamente en la medida en que el obsesivo ese otro es más abstracto se trata justamente de abstraer a ese otro desimaginarizar ese otro como la medida para poder iniciar al sujeto en una entrada del inconsciente también ahí está la histerización en sentido de poder localizar como en este ejemplo que les di no sé lo acabo de inventar este de bueno tu novia primera la ayudabas porque no tenía plata y entonces toda una serie de cosas y la otra novia está deprimida entonces la falta en cada una de ellas y tu posición frente a esa falta bueno en ese caso aparece esa dimensión repetitiva de un sujeto que se localiza en relación a una posición y a partir de ahí si hay un consentimiento a una dimensión de un sujeto más allá del yo es que se produce la salida como lo que preguntaba Carolina como se sale poco a poco del atrapamiento yoico se sale a partir de un sujeto pueda percibir que más allá de esa realidad descripta perfectamente de la cual él no puede salir él pueda encontrar un punto de repetición cuando encuentra un punto de repetición en relación a un otro simbólico ya ahí empieza a aparecer un punto de salida de ese punto de captura un paciente que se queja todo el tiempo y está de mal humor todo el tiempo poder localizar que su mal humor tiene que ver con que no puede decir que no a la novia al jefe a a los empleados a a etcétera y que su mal humor es un no poder decir que no ya en una primera entrevista lo saca al sujeto a partir de un S1 no decir que no lo saca al sujeto del atrapamiento donde hasta acá era solamente vivo de mal humor y no sé por qué bueno y por qué de mal humor y por qué bueno todo un relato finalmente esa extracción es lo que permite luego ir localizando el síntoma y la relación del sujeto al otro donde el sujeto no puede decir que no al otro que otro no importa el otro con mayúsculas y que sujeto no el yo de y bueno no le pude decir a mi jefe qué tal cosa y no le pude decir a mi empleado qué tal cosa no le pude decir a mi novia ni a lo imaginario sino el sujeto que no puede decir que no al otro bien bueno me gustaría si podés decir algo breve patricio en relación a la permeabilidad a lo inconsciente de la histeria y la falta de permeabilidad del obsesivo a lo inconsciente bueno justamente es esta dimensión que Lacan trabaja mucho en variantes de la cura tipo la novela individual neurótico y función y campo de la palabra en esos tres lugares Lacan habla en la novela individual neurótico habla de el cuádruple lugar del yo los cuatro lugares del yo donde se sostiene el obsesivo en las variantes de la cura tipo habla de la jaula de su narcisismo la jaula a la que arrastra está hablando del hombre de las ratas y dice la jaula a la que arrastra el padre idealizado y la dama de sus sueños que las arrastra a la jaula de su narcisismo o sea él se queda enjaulado con el padre transformado en versión imaginaria y con la dama transformada en versión imaginaria o sea finalmente se queda en el eje A A prima enjaulado con ellos entonces con el padre no puede hacer nada con la dama tampoco puede hacer nada porque los arrastró a la jaula de su narcisismo y ahí es donde está capturado en esa escena de la que no puede salir y la que él describe y no puede hacer nada con esa escena bueno poder extraer la dimensión simbólica de eso y la dimensión repetitiva de lo que le pasa con el padre y con la dama es lo que va a permitir que el sujeto pueda salir de la dimensión imaginaria y pueda aparecer algo del inconsciente ahora para eso es fundamental este punto de lo que les dije que hay que hacerle reconocer al obsesivo sus síntomas ¿por qué? porque para el obsesivo el síntoma es la realidad que es lo que los pofroidianos llamaban el síntoma egosintónico o el síntoma egodistónico para el obsesivo el síntoma es egosintónico para él es la normalidad incluso vamos a encontrar todo el tiempo en el obsesivo el discurso de lo impersonal bueno uno se siente siempre enojado cuando pasan todas esas cosas bueno esto es lo que nos pasa a todos todos los argentinos vivimos bueno la inflación estamos todos bueno este país de mierda en el que vivimos todos y bueno etcétera entonces en ese punto el discurso de lo impersonal es la dimensión donde el síntoma queda borrado en el discurso de lo impersonal en el uno y mi señora me dice y mi señora me dice es el punto donde el sujeto vive en una en un punto de impersonal donde está el atrapamiento de su yo en relación a la realidad por eso es que es impermeable al discurso del inconsciente porque el síntoma no se reconoce como tal entonces cuando Lacan dice hay que hacerle reconocer que eso funciona así es como lo que decía de mis inicios de análisis de que para mí era imposible pensar en un no pensar digamos cómo podría no pensar sería como no respirar bueno en ese punto poder extraer un pensar de la asociación libre o sea un no pensar dejarse llevar por la asociación libre para un obsesivo es algo maravilloso así como para una histeria es maravilloso poder distinguir la relación de un sujeto en relación al otro y poder salir del campo imaginario poder distinguir para el obsesivo que aparezca un verdadero dejarse llevar por la asociación libre sin pensar es un consentimiento al inconsciente fundamental porque el obsesivo no reconoce sus síntomas como tal sus síntomas son la realidad ¿sí? por ejemplo esto que le decía consolar a mi novia todo el día es lo normal es lo que debe ¿qué se puede hacer si mi novia está llorando? ¿y qué voy a hacer? ¿me voy a jugar al fútbol? no puedo digamos entonces en ese punto la tengo que consolar es la realidad y poder dejarse llevar por el inconsciente es algo que lo saca de ese atrapamiento pero para lograr que se deje llevar por la asociación libre tenemos que no sé cagarlo a trompadas para que logre dejarse llevar por la asociación libre le tenemos que 20 sesiones cortar y decir no, no esto es pensamiento no, no, no esto es la definición del diccionario de esa palabra que yo le repetí cuando le repetí esa palabra ¿qué se le ocurre? y se me ocurre que tal bueno, no eso es la definición del diccionario no, eso es lo que le dijo su novia no, es bueno lograr que se deje llevar por la asociación libre es el trabajo de consentimiento al inconsciente bien bueno muchísimas gracias verdaderamente un placer escucharte y bueno esperemos que el año que viene podamos volver a contar con tu presencia muchas gracias tomo lo que dije perdón tomo muy en serio los 5 tipos de histeria vamos a ver cómo lo enganchamos no, pero eso no sé no sé qué van a hablar no sé cuál va a ser el tema del año que viene pero le vamos a hacer un lugar a eso porque es sumamente interesante claro vamos a estar hablando por ejemplo de no sé el qué sé yo el falo y los 5 nada que ver pero el objeto A y los 5 tipos de histeria cualquier cosa bueno un aplauso un aplauso gracias buenísimo gracias 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 ¡Gracias!